¿Qué tal colega? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema que me pidieron en comentarios. En este video te hablaré de tres usos que le puedes dar a procesos de jurisdicción voluntaria. Así que, comenzamos. Empecemos por recordar que los procesos de jurisdicción voluntaria son aquellos en los que no existe una controversia, por lo que pese a pensarse que su uso es limitado, tiende a ser lo contrario, ya que la limitante es no afectar a terceros y muchas veces sirve para definir una situación jurídica, por lo que te indicaré tres ejemplos sobre casos que puedes resolver mediante una jurisdicción voluntaria. Primero, la aclaración de un nombre que no afecte la filiación. Es más común de lo que imaginamos toparnos con personas que tienen registrado oficialmente un nombre, pero que para todos sus papeles y asuntos personales suelen usar otro. Muchas veces es que se quitan o cambian un nombre porque no les gusta. Sin embargo, cuando se requiere del uso de un documento oficial, se ven en problemas puesto que genera incertidumbre el no tener de forma adecuada su nombre en sus documentos. Mediante una jurisdicción voluntaria, podemos aclarar que, por ejemplo, una señora se llama María de la Luz y no Ma de la Luz, ya que esto no cambia su filiación, se puede realizar de esta manera. Por otra parte, otra situación que puede ser definida mediante una jurisdicción voluntaria es la declaración de existencia de un concubinato. Esto, al ser una declaración que no implica propiamente una litis, es posible realizarse mediante una jurisdicción voluntaria donde presentas testigos y las certificaciones de inexistencia de matrimonio. Finalmente, la ratificación de un acuerdo o convenio en el que las partes intervinientes estén de acuerdo. Aunque esta última suele ser la que menos recomiendo, no obstante que hay casos en los que sin mayor problema se firman estos acuerdos, en estos procesos, en el caso de que alguna de las partes se arrepienta, implica que lo hecho en ese proceso de nada servirá y en su caso se tendrá que iniciar un proceso contencioso. Déjame en los comentarios si te gustaría ejemplos de la redacción de estos tres ejemplos. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like, comparte contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.